Hola gente de Youtube aquí trayéndoles otro fic que me entra. Pero sin nada más solo decirles que ya estoy acabando de escribir los otros fics y pronto los subires, pero bueno empecemos. Renuncia de derechos. Tanto los personaje aquí mencionados como el fic no son de mi propiedad. Link del autor del fic en la descripción. Izuku el multi kick musical. El narrador vemos a un pequeño de 4 años peliverde escuchando la radio y cuando ponen una canción. Sus brazos son envueltos en fuego entonces se asusta y llama a su mamá. Inko. ¿Qué pasa Izuku? Izuku. Mira mamá, enseñándole sus brazos envueltos en fuego. Inko. Parece que despertaste tu Kirk, lo dijo feliz. Izuku. En serio, dijo feliz con estrellas en los ojos. Inko. Si, mañana vamos a ir a ver al doctor para que te diga cual es, así que ve a dormir. Izuku. Si mamá, se va a su cuarto. A la mañana siguiente. Narrador 1. Se ve a Izuku en el consultorio del doctor. Doctor. Bueno a que se debe su vista. Inko. Bueno hemos venido a ver el kill de mi hijo. Doctor. Dígame él ha manifestado algún indicio de su kick, pregunto con integridad. Inko. Si ayer sus brazos fueron envueltos en fuego. Doctor. Vaya interesante, chico intenta activarlo, dirigiéndose a Izuku. Izuku. Está bien, intento activarlo pero no pudo. Eeeh no puedo. Doctor. MMMM recuerdas algo cuando lo activastes. Izuku. Si estuve escuchando una canción cuando lo active. Doctor. A ver, poniendo la misma música que escucho, ahora inténtalo. Izuku. Vamos allá, lo intento activar y lo logró, mire lo logre, dijo feliz. Doctor. Vaya interesante, señora Midoriya le voy a hacer un chequeo al niño. Inko. Está bien. Después del chequeo. Doctor. Muy bien ya sabemos cual es el kill de su hijo. Inko. ¿Cuál es? Dijo un poco ansiosa. Doctor. Se llama musical kick. Inko. Pero su kill queda envolver sus brazos de fuego, dijo integrada. Doctor. Mire le explicó el kill de su hijo, no se trata de envolver sus brazos en fuego, se trata de que cada vez se escuche música, dependiendo de cada canción su kill cambia y tiene las debilidades de cada kill. Eso sorprendió a ambos peliverde pero en eso habla Izuku emocionado. Izuku. Entonces me puedo convertir en un héroe. Doctor. Doctor. Barra Inko. Si chico. Barra si hijo. Eso alegra a Izuku hasta que el doctor habla. Doctor. Hasta incluso podría decir que el próximo símbolo de la paz y héroe número uno. Eso puso más feliz a Izuku. Izuku. Entonces voy a prometer ser el próximo héroe número y símbolo de la paz. Doctor. Eso espero. Así comienza el camino del próximo héroe número uno y símbolo de la paz. Aclaraciones. Izuku no tendrá el One for All pero tendrá una canción que lo iguale al One for All y será más seguro y menos tímido. Bakugo odia a Izuku por tener mejor Kirk y sigue con su ego. Este será un ship de Nehirex Izukux Melisa. Melisa tendrá el One for All. Fin capítulo 1. Capítulo. 2. Narrador. Después de la consulta la mamá de Izuku lo puso en clases de canto por si acaso necesite usar su kit cuando no tenga sus canciones. Vemos al peliverde salir de sus clases de canto y ve que una niña es molestada por Kachan. Izuku. Kachan que estás haciendo, poniéndose al frente de la niña. Bakugo. Que haces Deku, no te metas. Izuku. Me meto porque es lo que hace un héroe. Bakugo. Tsk mejor me voy, se va. Izuku. Oye te encuentras bien? No ese niño me lastimó la pierna. Narrador. Entonces Izuku empezó a cantar y acercarse a la pierna de la niña y de sus manos empezó a salir un aura verde y empezar a curar a la niña. ¿Cómo hiciste eso? Izuku. Es parte de mi Kirk y por mi nombre es Izuku mi rodilla y el tuyo. Nejire. Mi nombre es Nejire Adou mucho gusto y por cierto cantas muy bien. Eso hizo sonrojar a Izuku. Izuku. Jeje gracias y porque te estaba molestando Kachan. Nejire. Se estaba burlando de mi cabello porque es de un diferente color. Decía triste. Izuku. O ya veo lo, dijo en un tono frío. Por el tono en lo que dijo pensó en él también se iba a burlar y pegar. Izuku. Ese vacavo no sabe apreciar un cabello tan hermoso como el tuyo, lo último lo dijo con un tono alegre. Nejire. ¿Eh en serio crees que es hermoso? Lo dijo un poco sonrojada. Izuku. Si por cierto ¿Cuál es tu Kirk? Nejire. Mi Kirk me permite lanzar ondas de mi cuerpo. Izuku. Que grandioso es muy interesante. El mío me permite tener varios Kirk dependiendo que canción escuche. Tras decir eso Nejire se puso enfrente de Izuku y rodeándole y empezando con sus miles de pregunta. Nejire. ¿Puestes cambiar de forma con una música? ¿Puedes usar un Kirk recordando la letra? ¿Quieres ser mi amigo? La última pregunta lo dijo con tono triste porque no tenía muchos amigos por preguntar mucho. Izuku. Respondió a las preguntas. La primera no he encontrado una que me cambie de forma. La segunda si puedo usarlo si recuerdo la letra. La tercera si quiero ser tu amigo. Lo dijo muy feliz. Nejire. ¿En serio? ¿Entonces vamos a jugar? Lo dijo de igual manera manera. Izuku. Si. Entonces pasaron toda la tarde jugando hasta que lo recogieran y antes de irse de Nejire le pidió algo. Nejire. Izuku mañana puedo traer canciones para ver más de tu Kirk. Izuku. Claro. Nejire. Entonces nos vemos mañana. Dijo alzando la mano mientras se marchaba. Narrador. Y así los dos pasaron bien. Este mundo es lo mejor, lo mejor y lo defenderé. Con mi pasión y mi valor se los demostraré. No era adelante. No era adelante por teneros videocampos. Pero no sabías. En aquel momento sucedió, lo que una vez decí, que fuera realidad A lo lejos algo brillará, si no tosí este amor, la luz nos guiará Si hay mejor y buen lugar, lejos de aquel y cruel dolor, nuestro esfuerzo vencerá la maldad Este mundo es lo mejor, lo mejor, lo defenderé Por mi valor, mi pasión, se los demostraré, tal vez lo podré lograr Yo lo he de hacer con decisión, sé que yo, solo yo, y detrás lo mejor Sin dudar, sin saber, con fuerza seguiré, con mis sueños yo daré Mi amor, mi pasión, y creeré, más en mí Llorando sufrí, pero entendí, que la vida es genial, y la debes apreciar Ser grandes héroes, separándose del abrazo Negide Tienes razón, dijo un poco más animada Negide Pero antes tengo algo para ti Izuku ¿Qué es? Después de eso dicho Negide le dio un beso Negide ¿Era eso? Después de eso se fue diciendo adiós Narrador Entonces los dos se despidieron para verse en muchos años después 2 Sda Negide tiene 11 y Izuku 10 Continuará Bueno hasta aquí el fic, espero que les guste igual que a mí Solo decirles que si quieres un saludo pídemelo en la caja de comentarios Y sin nada más que decirme después Solo decirle